y viajamos hasta pachuca de soto en el estado hidalgo al cuna de la charrería donde el circuito excelencia charra el torneo de los campeones está de fiesta celebrando nada más ni nada menos que su edición número 20 celebrando por primera vez en su historia la tercera fase por cuestiones de pandemia en el cuna de la charrería y las tradicionales finales en este inmejorable recinto asimismo innovando con un repechaje de dos equipos donde clasificaron los tres mejores a una gran final ah ah